Buenas noches, estamos transmitiendo en Diario TV en vivo desde calles de la colonia Barrio Alto, una zona habitacional cercana a la zona centro en Ciudad Juárez, Chihuahua, para informar que hace unos momentos se reportó un homicidio en la calle Ramón Aranda entre Mariscal y Santos de Goyado, en la colonia que les mencionaba Barrio Alto. El reporte de las autoridades se recibió aproximadamente a las 19.15 horas, indicando que la víctima se encuentra en el interior de un predio baldío. Al parecer en el interior de un tambo de unos 200 litros de color azul. Se trata de una persona del sexo masculino que viste una playera blanca. En estos momentos, peritos estatales ya están levantando las evidencias, buscando algunos rastros en la zona donde se cometió el crimen. Inicialmente se había reportado que se trataba de un suicidio, pero hace unos momentos agentes estatales y federales han informado que se trata de un crimen. Como les comentaba, peritos estatales están levantando las evidencias, y agentes estatales y federales han asegurado el área. En este lugar ya se han cometido, en lo que va de este mes, tres homicidios, o se han localizado tres cuerpos sin vida. Este es el primer reporte que tenemos para Diario TV. Más adelante tendremos mayor información, y lo invitamos a que mañana busque la información completa en la edición del diario. Buenas noches. Buenas noches.